Hola, amigo Mira la verdad, sabes que aquí te arraso No podrás conmigo, sabes, piso y ya paso Porque la verdad, a ti nadie te hace caso Porque no podrás conmigo, quedas muerto y ya paso Quedas muerto y paso, no sé ni lo que pasa Tu nacimiento, hermano, lo tacharon de fracaso Mira, ya no sabes, hermano, te bebo y te tiro todo el vaso Cazo por esos temas y te las lanzo Mira, sabes que aquí yo te rompo Porque la verdad, primo, caes en primera Bueno, en segunda, pero eso da igual Porque el fracaso es el que a ti la cara te arregla Mira, yo que sé, tío, fantoche Pagas impuestos por salir a la calle Eres tan feo que nadie se lo cree Joder, es que me acerco, te lequeo y te dejo más guapo Mira, me deja más guapo La verdad es que tiene pinta que se ha enamorado Pero la verdad, primo, ya me comes el nabo No podrás conmigo, sabes que aquí yo ya te mato Me mata, yo te dejo mareado Si, hermano, me ha enamorado ese diente picado Con este ritmo siempre te acercas y vas directo Caes en picado Me ha explicado, está roto, inteligente Pero no podrás conmigo, tú millo delante de la gente Porque la verdad, primo, no podrás Vengo a ganar y ahora mismo tú te vas a cagar Tú te vas a cagar, yo te la voy a clavar La estaca, fuera tío, ¿no lo vas a captar? Me puedo trabar, pero da igual Vamos a encadenarlas más para poder decayar a este chaval ya Mira, sabes que tú eres un loco Me come los huevos por debajo de mi culo Pero nunca me parece que yo ya calculo No podrás conmigo, ¿sabes? Soy el mejor aquí también Mira, ya lo sabes tío, en el rap tú eres todo nuevo Tío, te crece el barba aquí, pero no en los huevos Tío, no tienes ni pelo Tío, tú contra mí me vas a tener Todo el celo Mira, ¿qué vas a contar? Mira, Caro, que no tengo pelos en los huevos Porque la verdad, primo, es que yo follo Y entonces al menos me los tendría que depilar Mira, ya que sé lo que pasa Te sobra esta Folla, ninguna la deja contenta Vaya putada Tú quieres chupar la mía, que te sabrá menta Mira, ¿sabes que la verdad? Porque ahora mismo sabes que yo te mato Tú en los vídeos porno seré el tonto que está grabando Y mientras ve follar a su amigo, se está fajeando Se está fajeando cuando ve grabar a su amigo Eso hizo ayer, L, lo siento No sé ni qué pasa, yo vengo y te lo explico Lo mío es léxico y le meto un poquitico de hechizo ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Juego, tres, dos, uno! ¡Lleva conmigo!